Una actividad educativa para prevenir y detectar precozmente el cáncer oral realizó el equipo de promoción del Centro de Salud Familiar Dr. Aníbal Aristía con ocasión del Día de la Salud Bucal. En la oportunidad con videos y paneles explicativos se entregó a los usuarios del centro algunos sencillos tips para que cada persona pueda realizarse un autoexamen en su casa y detectar tempranamente esta enfermedad y así realizar un tratamiento oportuno. La idea de esto es tener un diagnóstico precoz y sobre todo es que las personas aprendan y estamos enfocados en una población más adulta. Realmente ha sido súper bueno porque han aprendido esos pasos súper sencillos. Adicionalmente se entregaron recomendaciones para una alimentación saludable que permita mantener la higiene y la salud bucal. ¡Gracias!